Y de regreso a nuestro país, polémica ha generado la aparición de una lámina complementaria de ciencias naturales para alumnos de cuarto básico que decía que, comillas, beber mucho aumente el riesgo de ser atacada sexualmente. La denuncia fue hecha por una profesora. A través de las redes sociales, la profesora dio la alerta y pidió explicaciones al Mineduc cuando se encontró con esta lámina del ramo de ciencias naturales en el sitio web. Ilustrativamente se intentaba explicar a los niños de cuarto básico los efectos del alcohol en el cuerpo humano. El problema fue cuando llegó al aparato reproductor y leyó esto. Beber alcohol también aumenta los riesgos de ser atacada sexualmente y de participar en relaciones sexuales riesgosas. Lo más grave es el hecho de que se sigue estableciendo una lógica en donde se indica a la mujer como responsable de posibles agresiones sexuales o violaciones que pudiera recibir. Eso es absolutamente inaceptable. Queremos reiterar, no existe justificación alguna para la agresión sexual o de cualquier tipo a una mujer. Con la lámina en la mano salimos a la calle a preguntarles a padres y a madres qué opinan de esto. Un niño de cuarto año, indicarle, de cuarto año básico, indicarle que eso te puede llevar a que te violen, no se considera correcto. O sea, partamos porque una violación es algo que está hecho a la fuerza sin voluntad. No me parece porque aunque yo esté desnuda, esté curada, borracha, nadie tiene por qué tocarme. Ese es el tema. Aumenta el riesgo efectivamente porque uno no queda con sus sentidos totalmente bien. Si esto le pasa a los adultos, imagínate a un niño que puede provocar. Creo que para decir si haces eso, como exactamente la otra cosa va a pasar, no es correcto. Y es verdad, es verdad, si toman, si se emborrachan, si andan en fiesta, ¿qué esperan? Opiniones a favor o en contra, le preguntamos a una psicóloga infantil si es adecuado este contenido para niños de cuarto básico. No corresponde mucho que el colegio decida completamente sin informarle a los papás, que es lo que van a conversar. Tiene que ser una educación muy coordinada, el abuso de drogas, de alcohol y de abuso sexual. Es súper grave y es imprescindible que el Ministerio de Educación entienda que necesitamos que todo lo que curricularmente pueda estar considerando aún espacios de culpabilización a víctimas o de estereotipos de género indebido sea erradicado del proceso curricular. Y ante tanto revuelo y las numerosas críticas, el Mineduc bajó de inmediato este contenido. No compartimos de ninguna manera lo expresado en la imagen, lamentamos la situación y reafirmamos nuestro compromiso con las mujeres de Chile y con una educación con enfoque de género. No es la primera vez que el Ministerio de Educación debe retirar contenidos. Hace unos años este libro, La Caperucita se comió al lobo, generó el mismo revuelo. El Colegio de Profesores pidió que se haga una investigación para que haya una revisión más exhaustiva de los contenidos que llegan a las manos de los más pequeños.